Acabando con copias El rey del chiquichá Chichichiquichá Un, dos, tres Y tu mirada no sabe El rey del chiquichá Que me caso en mi no hay así Si no me amas es mejor para ti Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal De ti mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida El rey del chiquichá Un, dos, tres Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me refiria de olvidarte Porque me fallaste Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a ti mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me recitario de olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Adiós amor Me voy de ti Ya nada es igual Por eso tengo que marchar Adiós amor Me voy de ti Yo fui el amor de tu vida Pero te vi tan perdida Adiós amor Me voy de ti Sé que no me amas Lo veo en tu mirada Por eso te digo adiós Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Acá Ya ven Otra vez Adiós amor Me voy de tu vida Adiós amor No quiero fantasía Adiós amor Y es mejor así Adiós amor Adiós amor Adiós amor ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Unico Y original Ahora ¿Por qué me fallaste? No Gracias por ver el video.